...se ha convertido en una tradición entre los mayores, entre los trabajadores de muchas empresas... ...que preparen un vídeo felicitando la Navidad. ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Qué poco navideño estamos este año, ¿no? Pues lo dirás tú, María. ¡Shh! Que luego llueven hostias, no te acuerdas. Pero bueno, chicos, no hablemos más del tema. Vámonos a comer. ¡Que tato pagao! ¿Vamos? ¡Venga! ¡Shh! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vámonos!